Estos son 5 escándalos de Luis Echeverría. A sus 100 años, el expresidente Luis Echeverría falleció en Morelos. Sin embargo, su legado como presidente de 1970 a 1976 estuvo ensombrecido por polémicas y escándalos. Aquí, algunos de ellos. Echeverría y la CIA De acuerdo con el libro Inside the Company, CIA Diary, que reveló documentos desclasificados, Luis Echeverría Álvarez fue colaborador de la Agencia Central de Inteligencia, al igual que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Echeverría contra el rock nacional Debido a las tensas relaciones entre la juventud mexicana y el exmandatario, ocasionados por la matanza de Corpus Christi, Echeverría tomó la decisión de restringir la grabación y venta de música de rock nacional. Conciertos y emisiones sufrieron la misma suerte. Devaluación e inflación Durante el sexenio de Echeverría se optó por aumentar el gasto público a través de la compra de empresas para el Estado. Si bien el PIB mantuvo un crecimiento sostenido, México conoció el terror de la devaluación y la inflación por los cielos. Mientras al inicio de su sexenio el tipo de cambio estaba en 12.50 pesos por dólar, al final de su sexenio este llegó a 22 unidades por dólar. Y la inflación, que recibió en 4.7%, llegó al 27% en 1976. Golpe a Excelsior El 8 de julio de 1976, un grupo de infiltrados y trabajadores de la cooperativa Excelsior ejecutaron el plan para retirar de la dirección a Julio Scherer, entonces líder del diario. La censura y sabotaje fueron orquestados por la presidencia de Echeverría, que terminó con la salida de articulistas y periodistas que dieron origen al semanario proceso. Curiosamente, el fallecimiento del expresidente se da 46 años después de este evento. El halconazo El 10 de junio de 1971, luego de una manifestación de estudiantes, un grupo paramilitar llamado Los Halcones, ejecutaron la orden de reprimirlos y asesinarlos. La matanza del jueves de Corpus se concretó en calles y hospitales de la Ciudad de México, sin conocer realmente cuántas víctimas mortales hubo por este hecho, dirigido por el gobierno de Luis Echeverría.